Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Esto es Party Hueleando con Vos, esa cita deliciosa de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde donde nos tomamos el tintico, de pronto usted se toma el agua panela, el chocolate, lo acompaña con buñuelos ya, no sabemos con qué, pero nos acompañamos. Esa cita donde ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033 y hoy es viernes, nuestro cuerpo lo sabe y les deseamos de una vez un feliz fin de semana. Claudia, buenas tardes y Party Hueleando con Vos. Nati, Party Hueleando con Vos y Party Hueleando por supuesto con ustedes en sus hogares, estamos felices, viernes como tú lo dices, el cuerpo lo sabe y tenemos un tema hoy que es absolutamente apasionante. Estamos seguros de que muchas de las personas en la ciudad lo conocen y van a estar encantados de que hablemos del tema y también es muy probable que muchas personas digan, ve, como así, como así, que un cementerio es un museo, como así, que en Medellín hay uno. Tú, Nati, ¿has llegado a escuchar del tema alguna vez? Por supuesto. Pues es que no me lo has dicho, pero entonces les voy a contar, vamos a hablar de el cementerio de San Pedro. Así es. Entonces, para muchos, a muchos nos da miedo ir a los cementerios, yo lo voy a confesar aquí públicamente, pero creo que este programa me va a servir mucho para entender que ese traslado que hay, ese cambio que hay entre la vida y la muerte es a veces mucho más hermoso de lo que pensamos. Y especialmente este cementerio, el cementerio de San Pedro, ya leyendo el libreto y viendo videos, he apreciado la belleza arquitectónica, el arte, lo que pueden vivir y esto todo nos lo va a contar hoy nuestro invitado. Particularmente yo sí he estado ahí, he estado muchas veces y a nuestro invitado ahorita previamente detrás de cámara le contaba la primera experiencia que tuve cuando hice la visita hace más de 15 años, no me acuerdo cuándo fue. Y fue un momento histórico en la ciudad muy importante porque era romper ese mito, trascender el tema de la muerte y entenderla de otra forma. Entonces había una actividad que se llamaba las noches de luna llena y uno iba al cementerio las noches de luna llena a hacer unos recorridos, digamos, culturales a que le dijeran a uno en esta galería y esto y aquello. O sea, eso ha sido fascinante. Y desde eso el Museo Cementerio San Pedro y la Fundación, por supuesto, no se han detenido nunca en el trabajo y siempre se han preocupado, perdón, por crear, recrear e inventarse cosas nuevas que son maravillosas para una ciudad que tiene este privilegio tan grande, Nati. Este cementerio, por ejemplo, tiene unos mitos como el mito del perro que visitó al ángel de la guarda, el de Peter Loof, el de las brujas, muchos personajes. Pero lo que queremos ver hoy es algo diferente, es que es un patrimonio y que lo tenemos que reconocer más que por estos mitos, por lo que tiene en el museo que es, en el cementerio que es su museo. Por eso vamos a hablar hoy con Juan Diego Torres, él es historiador, coordinador académico del Cementerio Museo San Pedro y consejero de Patrimonio de la Ciudad de Medellín. Juan Diego, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y los televidentes. Juan Diego, bienvenido y vamos a entender algo. Aquí estamos hablando de dos cosas. Nati y yo desde el principio hemos estado introduciendo el concepto. Una cosa es el cementerio y otra es la fundación, museo, cementerio. ¿Cómo es la cosa? Entendamos primero, entendiendo esos dos conceptos para hacerle claridad al público y saber de qué es de lo que estamos hablando, cementerio y museo. Claro, contémoslo porque puede ser un poco confuso, pero en realidad no lo es tanto. El cementerio de San Pedro es una fundación sin ánimo de lucro, es una fundación que esta fundación tiene a su cargo la administración del cementerio como ese espacio funerario que presta unos servicios exequiales. Pero a su vez, como este cementerio tiene una declaratoria como patrimonio y museo, pues también ofrece una actividad educativa y cultural. Entonces, la fundación administra el cementerio en la prestación de los servicios funerarios y los servicios educativos y culturales. Pero en realidad, pues es una sola institución, la cual es administrada por la Fundación Cementerio de San Pedro y donde tenemos un cementerio que es museo y patrimonio y que además es un cementerio que está en uso, que eso es lo que lo hace un cementerio vivo. Bueno, lo más importante son ustedes en Pariveleando con Voz, entonces, nuestra línea telefónica 268-6033. Qué rico que nos cuenten sus historias, que de pronto nos digan qué rituales celebraron allá o si van y visitan o han estado en alguna de las actividades culturales que el cementerio tiene. Juan Diego, usted habla de patrimonio cultural. Cuéntenos por qué el cementerio es un patrimonio cultural. Bueno, el cementerio es patrimonio cultural básicamente porque es un espacio de memoria de la ciudad. Es un lugar que encierra esa historia política, económica, intelectual, en todas esas maneras como nos relacionamos con la muerte, con el más allá. Y eso es lo que permite que a lo largo del tiempo, pues existan allí una serie de representaciones frente a la muerte. ¿Qué es eso? Que en ese espacio encontremos las maneras como los antioqueños han entendido y han pensado la muerte, la vida a lo largo del tiempo. Esa cantidad de historias, esa cantidad de rituales, de monumentos, de mausoleos, de prácticas, son las que hacen que ese lugar sea un espacio de memoria y que sea patrimonio de la ciudad. Es decir, es un lugar que nos cuenta historias, que encierra la historia de la ciudad, la memoria alrededor de cómo nos relacionamos con la muerte. Y es precisamente lo que hace que sea un escenario patrimonial, como los hay muchos también en la ciudad de Medellín. Bien de interés cultural de carácter nacional decretado por el Ministerio de Cultura en 1999. Si uno se pone a mirar como otros sitios que han sido nombrados por el Ministerio como lugares de bienes de interés cultural, uno se da cuenta que solamente se encuentra dos cementerios en Colombia, que son el de San Lorenzo y el de San Pedro. Pero hay otros lugares, como la mayoría son iglesias, está el Hospital San Vicente de Paúl, por aquí tengo un pastelito, la Catedral de Villanueva, el Edificio San Ignacio, los Edificios Vázquez, Carré, ¿cierto? ¿Por qué entonces, digamos, la mayoría de estos bienes patrimoniales a nivel nacional son como de otro carácter y no cementerio? Es decir, es muy escaso encontrar que sean cementerios. Bueno, hay que reconocer que estas políticas alrededor del patrimonio que buscan preservar, resaltar esa memoria de las ciudades y de los países, pues tratan de identificar unos espacios arquitectónicos, en este caso, que son patrimonios, digamos, inmuebles, que son edificaciones con ese tipo de declaratorias, que encierren mucho con la historia de esas ciudades. En algún momento, la mayoría de edificaciones que recibieron este tipo de declaratorias fueron iglesias, como bien lo mencionabas. El ferrocarril. El ferrocarril también, pero digamos que eso se ha ido ampliando un poco y es ahí donde entran espacios como los cementerios, como casas también, donde habitaron personajes distinguidos o ilustres de nuestra historia. Pero si vamos un poco más allá y desglosamos el patrimonio, nos encontramos que también hay unas prácticas que, digamos, tienen que ver con lo inmaterial y que esas prácticas también son patrimonio de los colombianos. Y entonces ahí encontramos, por ejemplo, asuntos como el carnaval de Barranquilla, como el vallenato, como una práctica que son esos intangibles, ese tipo de patrimonios. Entonces hoy el país y el mundo están encontrando o digamos están reconociendo una serie de elementos que son importantes para las comunidades de las diferentes ciudades. Entonces podemos entender el patrimonio, hacer una división un poco simple, que es entre ese patrimonio arquitectónico, ese patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Aunque digamos que el patrimonio es uno solo, pero como para un efecto metodológico y que las personas puedan entender esas divisiones, podemos plantear esas dos. Entonces en un lado tenemos todo ese patrimonio arquitectónico, que son edificaciones, como las iglesias, como el mismo cementerio de San Pedro. Pero tenemos otras inmateriales e intangibles prácticas, como inclusive el mismo desfile de silleteros, que tiene también una declaratoria. Entonces ahí podemos ir observando todo ese tipo de manifestaciones que nos permiten en últimas entender quiénes somos, nuestras historias, nos dan identidad. Eso es lo más importante. Juan Diego, y aterrizando esa información, digamos precisamente en el cementerio, ¿qué podemos decir? ¿Qué del material tangible hay ahí y si hay material intangible también en el cementerio? El tangible es lo arquitectónico, como los mausoleos, lo que acabas de explicar, pero el intangible serían los rituales. Exactamente. Podemos entenderlo de esa manera. Entonces el cementerio lo podemos entender como un espacio arquitectónico que encierra todos esos cambios y transformaciones en términos del arte. Entonces ahí tenemos los mausoleos, los monumentos, las esculturas, el trabajo de los artistas en las lápidas, pero en lo intangible lo podemos observar a través de las prácticas rituales que tienen las personas en ese espacio. ¿Cómo le rinden homenaje a sus muertos? ¿Cómo decoran sus tumbas? ¿Qué tipo de oraciones tienen? ¿Con cuánta frecuencia los visitan? ¿Qué es lo que hace como todo ese universo complejo alrededor de la muerte? Juan Diego, remontémonos un poquito a la historia del cementerio. ¿Cómo es que nace? ¿Por qué aquí? ¿Quiénes van a enterrar a sus muertos allá? Bueno, recordemos que el cementerio de San Pedro nace como una iniciativa privada de la élite antioqueña del siglo XIX. Nace como un proyecto elitista y excluyente. Fue un cementerio fundado por 50 socios de la élite antioqueña de ese momento. Está hablando de 1842. Es decir, este año ya estamos cumpliendo 176 años de haber sido fundados. Y fue el cementerio de las élites hasta más o menos 1970. Élites, que si me permite una interrupción, realmente eran élites. O sea, traían desde Italia el mármol, los mausoleos, por ejemplo, que hoy todavía pueden apreciarse ahí. Claro, pensemos en una ciudad que está creciendo. Sí. En una Medellín que se está configurando. Hay unas clases sociales que han adquirido dinero fruto del comercio, de la minería. Estas familias han acumulado unos capitales que les permiten fundar empresas, que les permiten construir unas historias familiares, pero que también quieren perpetuarse a lo largo del tiempo. Y para eso deciden construir mausoleos y monumentos. Si es importante sus acciones en vida, pues también es importante que lo recuerden después de muertos. Y esa también es la función de un mausoleo y de un monumento que permita recordar esa memoria. Y es lo que encontramos ahí, esa riqueza. Y claro, eran personas supremamente dineradas. Pensemos lo que es traer una obra de esas desde Italia en barco, luego en ferrocarril, o cuando no existía ferrocarril a lomo de mula, hasta Medellín. A veces podía costar más la traída de la obra que la misma obra. Y así se fue configurando ese espacio, como ese espacio de las élites donde se reflejaba esa visión frente a la muerte y frente al más allá. Pero eso cambió, no se quedó solo ahí. Hacia 1970 el cementerio comienza a recibir otros grupos socioeconómicos. Y entonces ahí llega la persona, digamos las personas de a pie, los que habitamos la mayoría de este país, las clases medias, las clases populares. Y con ellos llegan nuevas prácticas, nuevos rituales. Y entonces el cementerio se convierte en el cementerio de todos. Fluoricultural. Exacto. Y ahí tenemos todas esas representaciones frente a la muerte, desde la gran obra del maestro Francisco Antonio Cano, o de otros artistas como los Vieco, hasta la bóveda donde podemos encontrar esas representaciones de la vida cotidiana, de la señora que está adornando la tumba de su hijo, a partir de las flores, las esquelas, las tarjetas, las dedicatorias. Y entonces el cementerio ya deja de ser ese espacio solamente para los grises, los blancos, y lo que encontramos es la explosión de color en las lápidas contemporáneas. Qué bonito. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Cuéntenos usted qué opina de la muerte. De pronto ahorita se acuerdan de la película Coco, donde empezamos, digo porque me incluyo aquí, a tener otra visión de la muerte. Nuestros muertos de pronto están ahí y quieren que lo recordemos. Y desde el cementerio de San Pedro se recuerdan con los mausoleos, con un lugar para ir y celebrar esa vida. Entonces estamos hablando de la muerte, estamos hablando del cementerio de San Pedro como museo, estamos hablando de bienes tangibles e intangibles, los rituales con los que celebramos la ida de nuestros seres más allegados. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Parigüelear es hablar de muchas cosas, es reflexionar sobre diferentes temas que nos competen, que nos atallen, que nos convocan como ciudad. Hoy estamos hablando de un tema muy particular y es la muerte, que vive entre nosotros y que se celebra o se conmemora o se recuerda a través del cementerio San Pedro de Medellín. Estamos hoy con Juan Diego Torres, historiador, y con él estamos hablando, Nati, un poco de lo que es el tema del cementerio, de lo que es la fundación, estamos intentando establecer la diferencia y a la vez la unión que hay entre estas dos instituciones o conceptos en la ciudad. Dejábamos el tema, mencionado Juan Diego, cuando estábamos hablando como un poco de la historia de los 50 ilustres antioqueños que fueron los fundadores del cementerio y muy importante, cuando uno hace el recorrido Nati allí, se va encontrando con esos mausoleos y le van contando la historia de cada uno. Una que recuerdo mucho es la de Pepe Sierra, empresario antioqueño de Girardota, que hizo su fortuna con el comercio y que, digamos, tiene su mausoleo ahí al lado de su esposa. ¿Qué otros, digamos, ilustres antioqueños hay? Antes de que me responda, le voy a contar una cosa. Nosotros aquí nos tomamos un tintico todas las tardes cuando estamos conversando con nuestros invitados y para recibir, por supuesto, bien también a nuestros televidentes. ¿Le provoca el tintico? Claro que sí. Vámonos tomando entonces el tintico. Nati, no me vas... Pero primero John Byron, no me deje a John Byron esperando. Reciba primero a John Byron, que aquí Juan Diego nos espera con su pregunta. Vamos entonces a recibir a John Byron López de Manrique. Estoy muy contento escuchándolos acá. ¿Cómo estás, John Byron? Bienvenido a Parigüelear con nosotros. Muy bien, felicitarlos por el programa, no me lo pierdo, me parece estupendo todos los temas que ustedes tratan. Muy bien, bienvenido entonces a Parigüelear. Hoy estamos hablando del tema, ya lo acabamos de mencionar. ¿Cuál es, digamos, como la pregunta puntualmente que tendrías al respecto del tema o el comentario o la sugerencia? Bienvenido. Pues no, yo quería comentar algo no solo sobre el museo, sino también sobre el concepto en sí de lo que es la muerte. Sí, bienvenido. Pues yo soy docente y hace más o menos, fue ahí 20, 25 años, escribo mucho y escribo uno de los temas preferidos míos, es la muerte. Sí. Y me llama mucho la atención la manera como ustedes abordaron este tema, porque yo quisiera saber a razón de qué y desde cuándo fue creado un museo, fue declarado un museo de cementerio San Pedro. Bueno, muy bien, John Byron, en el bloque anterior hablábamos un poco de ese tema, quizás, Juan Diego, para continuar con el tema, nos haces un recorderis pequeño para que John Byron se enganche nuevamente con nosotros. Claro, recordémosle a John Byron y a nuestros televidentes que el cementerio de San Pedro se convierte, a ver, el cementerio se funda el 22 de septiembre de 1842, en 1998 se convierte el museo y el 1999 Patrimonio Cultural de la Nación o BIC. Entonces, son como esas tres fechas fundamentales donde ya deja de ser solamente un cementerio y pasa a convertirse en museo y patrimonio de los colombianos. Antes, Nati, de esa llamada que amablemente nos hace John Byron, hablábamos como de otros, digamos, ilustres o ciudadanos, digamos, destacados por bien o por mal. Crema innata, crema innata de qué es la ciudad. Y, digamos, descansando eternamente. Claro, a ver, en el cementerio tenemos una variedad de personajes importantes en la historia de Antioquia en diferentes facetas. Sí. Tenemos empresarios como Carlos Coriolano Amador. A muchas personas quizás ese nombre no les diga mucho, pero si los invito a que piensen en esa calle que queda... En la calle Amador. En el centro de la ciudad que lleva su nombre, pues es una calle que precisamente lleva ese nombre en honor a ese personaje tan importante para el comercio en Antioquia. Que además trajo el primer carro al país. Claro, que eran propietarios de todos esos terrenos que hoy es el centro y trajeron el primer carro a la ciudad, inclusive a Colombia, es el primer carro que llega a Colombia. Hay otros que no son tan célebres por cosas positivas, digamos, y el cementerio, la ciudad y la historia no es ajena a ese tipo de personajes también. Claro, porque tenemos esos empresarios que hacen ese tipo de fortuna, pero también tenemos otras personas que se dedicaron a otro tipo de actividades. Entonces en el cementerio también se encuentran inhumados personajes de la época de la violencia social, narcotráfico, que tienen también allí sus mausoleos, que no podemos negar, hace parte de la historia de la ciudad y cuentan precisamente esos cambios en la historia de Medellín. Tenemos también expresidentes como Pedro Nelo Espina, Mariano Espina, que fue fundador del Partido Conservador, el expresidente Carlos R. Estrepo, pero también tenemos grandes escritores como Jorge Isaac, el escritor de María, Ciro Mendía, F. Gómez o grandes artistas como el maestro Pedro Nel Gómez. Entonces son como esos personajes importantes en la historia política, económica, intelectual, cultural de la ciudad, pero también es una cantidad de seres y de personajes que habitan los barrios, que habitan la ciudad, que tienen también sus historias de vida, que quizás no figuran en los libros de historia, pero que son importantes para sus familias, para sus vecinos. Y que hacen parte de la historia, claro, y que hacen parte de la historia y permiten entender la ciudad y las transformaciones. Entonces, pues no es solamente importante esos que figuran en los libros de historia, sino que son importantes en realidad todos los que están allí. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Y ahorita John Byron tocaba algo muy bonito, él dice que se especializaba o que le gustaba mucho el tema de la muerte. Vamos a ver entonces, siempre pensamos la muerte y se acabó todo, Juan Diego, pero ¿qué otras expresiones tiene transformación de la muerte? ¿Qué es lo que pasa más allá o que usted que ha estudiado, usted que ha visto en todo este tiempo como historiador, como investigador, estando allá en el cementerio? A ver, la muerte es un fenómeno natural que está asociado a la vida y eso a veces nos es difícil entender. Que la muerte hace parte de la vida misma, de ese ciclo natural que tenemos los seres vivos, no solamente los seres humanos, sino los seres vivos en general. Entender que hay un nacimiento y hay un momento de una muerte biológica, donde ya ese cuerpo que habitamos pues tiene su ciclo, lo cumple y ahí termina. Las culturas han interpretado y han intentado explicar el más allá, qué hay, hacia dónde van, la explicación alrededor del alma, de si los seres humanos tenemos alma, no tenemos alma, qué tenemos. Todas esas explicaciones que se dan alrededor de la muerte, del más allá y de lo que se puede encontrar después de morir, pues es lo que ha permitido que genere y que surjan todo tipo de interpretaciones. ¿Qué hemos podido nosotros percibir en este tiempo que llevamos trabajando con las personas, escuchándolas, viendo sus rituales? Es que no es solamente importante el hecho de vivir, sino también el hecho de recordar y conmemorar la memoria de los seres queridos. Por eso decíamos ahorita que los cementerios son lugares para contar historias, para entenderles. Los cementerios no son para los muertos, los cementerios son para los vivos, sin los vivos esos espacios no tienen sentido, es el vivo el que lo visita, es el vivo el que decora la tumba, es el vivo el que va allí a recordar, a conmemorar, a hacer el ritual. Entonces adquiere sentido en esa medida el cementerio y los cementerios en general, entonces es fundamental eso. Ritual y procesos de duelo 268-6033 es nuestra línea telefónica y tenemos a una televidente desde Belén Rosales, Ángela Foronda. Muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, me parece muy lindo el programa que están haciendo porque para mí, toda mi familia, es significativo el cementerio de San Pedro, tenemos enterrados todos nuestros antepasados ahí, a mi padre, a mi madre, a mis abuelos. Entonces es muy hermoso, vivimos inicialmente por ahí cerca, nos parece para mí personalmente la muerte muy acto, muy bello, muy trascendental para uno. Entonces es muy lindo lo que le está explicando, es significativo para la gente que es importante que están allá, pero para nosotros que seguimos. Y todos estamos esperando llegar allá, anterrarnos y todos me dicen mis hermanos, mis familiares, acuérdate que siempre voy a estar aquí y todos nos vamos a encontrar allá. O sea, doña Ángela, que usted va al cementerio y visita sus antepasados. Claro, Ave María, el día del padre, el día de la madre, muchas veces que vienen los familiares de otra parte, vamos, es decir, es un rito tradicional. Doña Ángela, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Juan Diego, qué tan rico que en este momento que doña Ángela nos habla de sus rituales, nos cuente de pronto los rituales que se hacen en el cementerio. Usted qué ha visto, no solamente cuando entierran los muertos, sino por ejemplo este tan bello que nos cuenta a doña Ángela. Claro, doña Ángela debe ser una de las tantas usuarias que lo visitan, lo recorren y que seguramente no sólo van a la tumba a decorarla, a tener un diálogo con ese ser querido que ya no está en este plano, que está en otro, pero que siguen en contacto con él, sino que seguramente también disfruta el caminarlo, el visitarlo, porque es un espacio también para estar. No solamente es un espacio para el dolor y la tragedia, puesto que la muerte lo es, es un hecho trágico, sino que el cementerio se convierte en un lugar para estar, para recordar. Y en esa medida nos encontramos actos de los visitantes como poner en las tumbas las fotografías del difunto, algo que no se realizaba, de recordarlo de esa manera, también de cantarles, de celebrar los aniversarios, los cumpleaños. A veces la torta también va al cementerio para celebrar con ellos, partir la torta en presencia de los familiares, llevar los mariachis, cuando las personas tienen logros importantes como una graduación, como la celebración de unos 15, van a celebrar con ese pariente, entonces se convierte en una serie de actos que lo que están es recordándonos que hay un vínculo y hay una cercanía con ese ser querido. Y que uno, como decía el escritor Vallejo, uno realmente no muere cuando, o sea, uno muere cuando lo olvidan, en la medida en que a uno lo están recordando, uno no muere, sigue vivo en la mente y en el recuerdo de las personas. Entonces, Manuel Mejía Vallejo decía eso de una manera muy bonita, que uno realmente moría cuando lo olvidaba. Lo que usted dice nos hace pensar en algo que es muy común en el mundo y es el turismo cementeral. Uno va a otros lugares del mundo y le dicen, vea, vayate al museo. Usted va y está en Cuba, por ejemplo, en lo particular a mí me tocó el cementerio Cristóbal Colón y hay que recorrerlo dos días. Y en carro, y en moto si se puede, o en bicicleta, porque realmente son ciudades, son, digamos, unos universos tan grandes y que encierran tanto de la historia. Uno puede conocer mucho de lo que es Cuba, la historia de Cuba, cómo han vivido, cómo han sentido, cómo han llorado, cómo han crecido y cómo han muerto a través de los cementerios. Ese turismo cementeral, cómo se vive aquí en Medellín, particularmente en el Museo Cementerio San Pedro. Bueno, el cementerio de San Pedro, yo me atrevería a decir que es uno de los cementerios pioneros en Iberoamérica. No sé si en el mundo, pero en Iberoamérica es pionero en lo que tiene que ver en la revitalización de espacios patrimoniales y en especial de los cementerios. Que la gente entienda que los cementerios pueden ser unos lugares para visitar, recorrer y aprender sobre arte, historia y arquitectura. Precisamente el cementerio de San Pedro fue fundador junto con otros cementerios, otros investigadores de una red que se llama la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales. Que agrupa a cementerios en diferentes países de Iberoamérica que tienen ese carácter patrimonial y que la invitación es a que los visiten y a que los recorran. Entonces, visitas como las que se hacen en el Cementerio San Pedro de Medellín, también se hacen en el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, en el Cementerio de la Chacarita también en Buenos Aires, en el Presbítero Maestro de Lima, en el Cementerio de Colón, en La Habana. Que son grandes cementerios y que permiten conocer la historia de esas ciudades. Yo diría que es un turismo fuerte, importante, pero yo diría que lo más importante es que la gente entienda que los cementerios son mucho más que lugares lúgubres y tenebrosos. Que los cementerios son espacios que te permiten conocer la historia de cada ciudad y de cada país. Estamos pariweleando con Juan Diego Torres, historiador. Estamos entendiendo que el Cementerio de San Pedro es un lugar para reconocer nuestra historia, también para entender qué es la vida y qué es la muerte. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. 4.35 minutos de la tarde. Estamos en vivo, en directo, en Telemedellín, pariweleando con ustedes. Y estamos hoy pariweleando acerca de un tema interesante que nos toca, digamos, de alguna manera a todos. Y es el tema de la vida, de la muerte. Y lo estamos hablando con una persona especialista en el tema, el historiador Juan Diego Torres. Y vamos a recibir una llamada en este momento de un televidente a ver qué tiene para decirnos sobre este tema en particular. Ana López de Robledo, bienvenida a Pariwelear con nosotros. Muy buenas tardes, Claudia y Anati. Bueno, empecé la semana con ustedes y termino la semana con ustedes. Qué rico. Bueno, para decirle a Juan Diego, para las personas que somos más bien temerosas de ir a visitar estos lugares, ¿qué recomendación nos daría? Porque de verdad que vale la pena disfrutar de estos espacios. Es precisamente hace una hora estoy viendo el especial de ustedes de Telemedellín, el especial de Luis Alirio, mostrando el cementerio como museo. Es especial, o sea, muy hermoso, de verdad que vale la pena. También quisiera saber si ellos tienen alguna articulación al nivel de instituciones para que los chicos empiecen a descubrir estos encantos y estos tesoros que tenemos en nuestra tierra, porque son realmente unos encantos, entonces es muy rico cultivarles a ellos desde ahora. Y sí, quisiera que nos recomendara para las personas que somos más bien nerviosas para visitar este... Ana, nos vamos a tener que ir juntas. Yo creo que sí, porque es difícil, pero qué rico que nos diera eso, sí, Natalia, para nosotros por dejar como ese miedito. Y les deseo un feliz fin de semana y muchas gracias. Ana, qué llamada tan bonita, muchísimas gracias, mucha energía, nos irradia a usted y mucho positivismo y eso nos encanta. Juan Diego, el tema de la muerte tiene lo suyo, ¿cierto? Uno de todas maneras va como con cierta, digamos, un poco de intranquilidad a veces. Ni siquiera sé por qué, es una cosa como culturalmente infundada, porque realmente somos la vida, somos la muerte, está a nuestro alrededor. Y yo creo que lo que hay que tener conciencia es de que ese es un lugar, es un museo, donde es un cementerio y reposan seres, pero pues lo que hay ahí es escultura, lo que hay ahí es arquitectura, lo que hay ahí es conocimiento. Claudia, tiene un lado como positivo. Yo digo que las hay, las hay, como dicen de las brujas, usted nunca lo han espantado allá en el cementerio. Cuéntanos pues un poquito de esos mitos que hay. No, a mí no me han espantado en realidad y bueno, dirán, bueno, pero como viene el cementerio, entonces seguramente va a decir que no lo espanto. Primero respondamosle a Ana. Pero no, contémosle a Ana, sí, contémosle a Ana que lo más importante es tener la buena disposición. Sí. Y una muy buena estrategia era también la que le decía a Nati, vaya acompañada, no tiene que ir solita, puede ir acompañada y puede ir a disfrutar uno de los tantos eventos que ofrece el cementerio Museo San Pedro, que más adelante les vamos a contar un poco en qué consisten. Pero ese miedo es un miedo natural, es un miedo que tienen las personas en general porque a la muerte se le teme y hemos crecido con ese temor frente a la muerte y lógicamente como los cementerios son los espacios asociados a la muerte, pues ese temor existe también hacia los cementerios. Solo se necesita esa decisión de ir una vez, de ir una vez, caminarlo, recorrerlo y darse esa oportunidad de entender que son mucho más que esos lugares lúgubres. Que vayan de día, ¿cierto? Vamos a ir de día. Ana, yo te propongo que vamos primero que todo de día. Y bueno, ¿qué nos van a ofrecer? Nosotros vamos allá y decimos, Juan Diego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vas a hacer si hacemos el recorrido? No solamente con Ana, sino con varios televidentes de Pariveleando. Claro, les podemos contar la historia del lugar, la historia de los personajes, caminar ese espacio observando los mausoleos, los monumentos, las esculturas, deteniéndonos en esas obras de arte. Y cuando terminemos el recorrido nos vamos a dar cuenta que estamos hablando sobre historia y que nada pasó. Es maravilloso hacer ese recorrido. Yo les digo que yo particularmente lo he hecho y no una, sino varias veces. Les contaba al principio que lo hice de noche, con las noches de luna llena. Que todavía están, ¿cierto? Sí, yo le temí un poco a las cucarachitas, pues es cierto, porque de todas maneras ya eso es un tema personal con las cucarachas. Pero realmente es maravilloso, pues como la energía que se genera, Ana, le digo eso a otros televidentes, a Nati. Es maravilloso porque yo les juro que uno en un momento cae en cuenta de que estás como en un recorrido y se olvidó a dónde está. Y es realmente maravilloso poder contarle a los televidentes esa experiencia. Nati ha sido una pregunta muy chévere, ahorita Juan Diego, y es como los mitos, qué historia hay allá, cómo... De todas maneras eso es fantástico, ahora que se acerca diciembre, mitos, leyendas. Hay uno muy lindo, el de Peter Louvre, por ejemplo, o Louvre, ¿cómo se dice? Cuéntenoslo, porque él fue un chico muy especial. Claro, de Peter Louvre, y bueno, y estamos en el mes de noviembre, que es el mes consagrado a las ánimas, y pues los cementerios son el espacio donde están, según la tradición judeocristiana, las almas de esos fieles difuntos. Entonces, lo que tenemos es una cantidad, no solamente de personajes y de recuerdos, sino también de rituales. Por ejemplo, Peter Louvre era un niño, bueno, era ya un adolescente, era un chico que murió en un accidente aéreo, tenía aproximadamente 16 años, era hijo de un cónsul austriaco del Medellín. Él murió después de su muerte, construyen un mausoleo familiar, ahí van a inhumar, a enterrar a este joven, y de un momento a otro comenzó a convertirse en un santo milagroso. Entonces, comienzan a decir que Peter Louvre hace milagros y la gente comienza a ir a visitarlo, a pedirle favores, y muchos dicen que les ha concedido favores. Entonces, es muy normal observar cómo allí hay personas congregadas pidiéndole favores en la tumba de Peter Louvre, así como lo hay en otros cementerios en el mundo. Si vamos al cementerio central en Bogotá, encontramos la escultura de don Leo Cop y cómo la gente le habla al oído y le pide favores. Si vamos al cementerio presbítero maestro en Lima, también hay otro niño milagroso, y así vamos encontrando en diferentes lugares. Entonces, el cementerio se convierte también hasta en un lugar de imaginarios y de culto y generación también para ese tipo de personajes. Pero historias muchas, todas las que ustedes quieran. Ay, cuéntenos otra. La del perro, cuéntenos la del perro que es muy miedosa, la del perro que se acerca donde el ángel guardián. Pero yo le recuerdo nuestra línea telefónica primero que todo, 268-60-33. 268-60-33, para que nos cuenten cómo recuerdan sus muertos, cómo viven la muerte de sus seres queridos, o qué experiencias han tenido en el cementerio de San Pedro. Cuéntenos, pues, qué fue lo que pasó con ese perro. Bueno, a ver, esta es una historia que se cuenta mucho entre los empleados del cementerio y entre el servicio de vigilancia, porque en alguna ocasión la ronda nocturna que hacían los vigilantes la hacían acompañados de un perro. En alguna ocasión iban haciendo la ronda cerca a la capilla, y cuando estaban en ese sector de la capilla, el perro se adelantó y se paró frente al ángel del mausoleo de la familia Bedut, que es el ángel guardiano, ángel custodio. El perro se hizo frente a ese ángel y comenzó a ladrar. Ladraba, 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 entonces el personal de vigilancia pensó que era que de pronto había alguien por ahí, y empezaron a buscar la persona, empezaron a buscar, a buscar, no había nadie, el perro seguía ladrando frente al ángel. De un momento a otro el perro soltó un chillido, como si le hubieran dado un puntapié, y el perro salió disparado y no lo volvieron a ver. Hasta el otro día, se abrieron las puertas del cementerio y el perro se fue del cementerio y nunca más volvió. Entonces, esa es como una de las historias que más se encuentra entre el personal, que si espantan, que si no espantan, que si hay brujería, hechicería, prácticas mágicas y todo ese tipo de cosas, pues no lo sabemos. Eso lo dejamos muy a las creencias de cada quien, porque cada persona construye un imaginario alrededor de la muerte. A mí no me han espantado, pero por eso yo no puedo decir que no existe. Habrá otras personas que creen que sí existen. Están en los imaginarios de cada quien, pero lo importante es que vayan, lo visiten, lo recorran, y se den cuenta que es mucho más que ese lugar lúgubre y tenebroso, que es un lugar donde se cuentan historias, pero sobre todo que es un lugar para la memoria, para la memoria de la ciudad y para la memoria de los difuntos y de los muertos de esta ciudad, para recordarlos. Para entender lo que ha sido nuestra vida como sociedad. Perdón, a ti tenemos a Elena Osorno, ella nos está llamando de Copacabana. Bienvenida Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Te gusta Parigüelear? Sí, me encanta. ¿Por qué? Por los temas, por diferentes temas que hay, muy importante para la familia. Qué rico. Para esta sociedad que nos colaboran mucho para uno mejorar, me encanta mucho. Qué bueno saber que te prestamos ese servicio, Elena. Hoy estamos hablando del Museo Cementerio San Pedro y de la muerte. ¿Has ido alguna vez? ¿Tienes alguna cercanía con el lugar? No, no tanto eso, pero qué experiencia con una persona cercana que se está muriendo. Sí, la tuve muy de cerca. Con mi mamá hace 12 años que falleció. Me acuerdo que era a las 10 y media de la noche más o menos. Y mi mamá estaba muriendo. Y llegué yo en ese momento y yo la cogí de las manos. Y ella me transmitió un frío tan impresionante que inmediatamente le tuve que soltar las manos porque no soporté ese frío que le sentía a mi mamá cuando estaba muriendo. Y en ese momento, en mi casa, había un aparato de música, una guitarra. Y cuando mi mamá falleció en ese momento, en ese mismo instante, llegó eso y se cayó al piso, pero fuerte. Y se volvió, fue astillas. Y eso es lo que a mí me parece como extraño y raro que yo haya sentido esa sensación cuando mi mamá murió y lo que pasó ese día en mi casa. Elena, muchísimas gracias por llamarnos, por contarnos esa historia. Son historias muy íntimas, seguramente muy de la familia. Quizás historias todavía que son un poco de dolor. Gracias por abrir el corazón y contarnos acerca de esas historias. Y es justamente cómo vemos nosotros la muerte. Ahí está representado. Ella siente el frío. Es su mamá justamente la que le transmite eso. Hay elementos, digamos, dentro del hogar donde esto sucede. Así es como todos nos enfrentamos a estos temas, a la muerte y a la vida, Nati. El frío gélido de la muerte, eso fue lo que usted vivió, pero en otras culturas, por ejemplo, es el paso a otra vida y se hace una fiesta. Entonces, esa es la aproximación que queremos hacer. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Muy bien, retornamos. Hoy estamos Parigüeleando sobre un tema al cual invitamos a todos nuestros televidentes para que sea visto de otra forma. Estamos hablando de la muerte, pero también estamos entendiendo sus posibilidades, lo positivo y lo muy enriquecedor, así parezca inimaginable, que hay en ella, que hay en ese tema. Vamos a recibir a María Arango de Robledo. Bienvenida a Parigüelear, María. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, ¿había una experiencia tuya en particular en el Museo Cementerio San Pedro? Sí, lo que pasa es que yo quería felicitar como al señor que está ahí invitado, porque yo allá tuve a mi mamá enterrada de mi hermanita. Me parece que es un servicio muy bueno, que todos lo elaboran, como con muchas, sobre todo en el momento de sacar los restos. Todo es una organización increíble, todo el proceso es maravilloso, yo los felicito de verdad. Es un servicio muy bueno. Si algún día me muero yo, también quiero que me lleven para allá. Muchísimas gracias María, esperemos que falten unos días, porque seguramente hay una misión importante todavía que cumplir. Juan Diego, Elena, María habla muy agradecida del tema, siente que sus seres amados fueron tratados bien, ¿cierto? Digamos que eso es algo muy importante y quizás algo que ayude a sobrellevar también el duelo. Ahorita con Elena, que nos llamaba de Copacabana, hablábamos también de ese tema, de su duelo, de que su madre se muera apretándole la mano. En el Museo Cementerio San Pedro hay muchos servicios también alrededor del tema de la muerte. Uno de ellos es un taller grupal que se hace acerca de cómo elaborar los duelos. Hablemos de eso en particular. Claro, a ver, las actividades que se ofrecen, digamos que los servicios que se ofrecen no son solamente estos servicios de exequias, de las inhumaciones, exhumaciones, las misas, que son importantes porque es un cementerio que está en uso. Lo que más importante aún es prestarlos bien y acompañar a esas familias en esos momentos de dolor, sino que precisamente en ese momento de la pérdida, pues lo que buscamos es poder brindar un apoyo a esas personas en la tramitación de sus pérdidas y de sus duelos. Y para eso existen los talleres de duelo Arte Vivo, que son unos talleres grupales donde a través del arte se tramita esa pérdida, se invita a las personas que a partir de la creación artística puedan ir elaborando esos duelos. Entonces digamos que ahí se salió un poco de lo convencional, del trabajo con el psicólogo en una sesión grupal donde hablan, discuten, conversan. Y este que ofrece el cementerio de San Pedro, pues además de eso lo que invita es a crear. Entonces ahí hay un grupo de artistas, psicólogos que están diseñando unos talleres para que las personas puedan ir elaborando esos duelos. Juan Diego, ¿cualquiera puede acceder? ¿Tiene un costo? ¿Qué días? ¿Qué horarios? Esos talleres son totalmente gratuitos, son los fines de semana, sábados y domingos. ¿Inscripción previa? No, las personas simplemente van. Hay diferentes grupos, hay talleres de elaboración de duelo para muerte natural, para personas que han perdido a sus seres queridos tras un suicidio. Yo me quería detener ahí, Juan Diego. Sí, quería que nos detuviéramos ahí en el taller que ustedes tienen para muertes con un suicidio, porque en Medellín y en Colombia se ha incrementado el suicidio. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este taller? ¿Lo mismo que usted estaba hablando o hay una experiencia diferente? Digamos que en este suicidio hay una invitación a hablar del tema. Como bien lo dice, Nati, en la ciudad y en el país hay unos altos índices de suicidios que quizás hoy no se difunden mucho. Hay escasa difusión por unos sucesos puntuales, pero que las tasas son muy altas. Entonces, nosotros lo que invitamos a la gente es hablar de eso, porque el suicidio sigue siendo un tema muy tabú en algunas familias, en los dolientes. Entonces, la invitación es asistir, conversar y sobre todo prevenir, porque el suicidio es algo que en la mayoría de los casos se puede prevenir y si se habla de él es mucho mejor. ¿Altares para mis muertos es otra, digamos, de las, si se puede llamar, actividades que tiene el Museo Cementerio para prestarle a la sociedad? Claro que sí, también es otra actividad porque es la invitación a recordar a los difuntos. Es una invitación a que la gente vaya al cementerio. ¿Y cómo es? ¿Qué hacen? Sí, la gente puede elaborar un altar a sus muertos. En sí, una bóveda, una lápida, ya es un altar, pero la invitación es a que la gente lleve diferentes elementos para recordarlo y conmemorarlo. Qué bonito. Las fotografías, lo que a él le gustaba en vida, lo que era importante para poder tejer esa comunicación, ese diálogo. Esa es otra de las actividades que también realizamos, pues además de otras que podemos decir son más culturales, que tienen que ver con la realización de exposiciones, visitas guiadas y recorridos por la colección. ¿Todo gratuito? Todo es gratuito. Tenemos también esta exposición Sin Celi Marmo, la familia Rodríguez Márquez y el oficio de lo fúnebre. Son varias exposiciones y entonces como son tantas las exposiciones y tantas las actividades y a veces es tan difícil recordarlas, entonces usted por qué no nos cuenta dónde podemos encontrar toda esta información, redes, página web. Claro, lo primero es que nos pueden llamar, el teléfono es el 516-7650, ahí pueden preguntar por toda nuestra programación. Pueden visitar la página web que es www.cementeriosanpedro.org.co o nuestra fanspage que es Cementerio Museo San Pedro. Ahí se pueden enterar de todas las actividades y toda la programación que tenemos para todas las personas que desean acercarse a este espacio de memoria. O simplemente ir, yo creo Nati, porque hay una cantidad de actividades tal que yo creo que a la hora que alguien llegue será bienvenido y encontrará qué hacer. Gracias por venir, Juan Diego, es un espacio de ciudad que queríamos conocer, reconocer y dar a conocer nuevamente para que, como decíamos al principio, quienes no han sido muy allegados al tema tengan esa proximidad, quiten un poco todo ese mito que hay alrededor del tema y se acerquen a otra forma de hacer turismo, otra forma de entender la cultura, otra forma de ver y asimilar la muerte. Una reflexión final para nuestros televidentes esta tarde. La reflexión es entender que los cementerios son mucho más que lugares lugubres y tenebrosos. Los cementerios son espacios que nos cuentan historias, que nos permiten conocernos a nosotros mismos y que pueden llegar a ser espacios para estar en ellos. Para los vivos, como decía usted. Para los vivos, para estar ahí. Juan Diego Torres, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Claudia, yo creo que la invitación ahora es, como usted decía, recorrer el cementerio, pero yo también les quiero hacer una invitación de Telemedellín, porque a partir de mañana, no, ya había empezado el sábado pasado, empezó otra vez el Arca de Noel. Nosotros nos alegramos mucho cuando el perrito Noel, Sarle y Vicente Zuluaga, nuestro colega, nos empiezan a contar todas las historias, porque aquí en Telemedellín nos encantan los peludos. Entonces, les recordamos, sábado y domingo a las 5 y 30, tenemos otra vez de nuevo las historias de nuestro perrito Noel. Muy bien, recordamos entonces este nuevo salto en la programación de Telemedellín, que sabemos que les encanta. Y les recordamos entonces, para terminar, Juan, la línea telefónica, así rápidamente, si las, digamos, entidades escolares o empresariales también pueden asistir, no sé. Claro, 516-7650 es nuestro teléfono, se pueden comunicar con nosotros y bueno, ya los esperamos a todos, chicos, jóvenes, estudiantes, empresarios, pueden ir solos, acompañados, pero la idea es que vayan. Muy bien. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por parigüelear con nosotros, por estar toda la semana con nosotros y por quedarse aquí en su canal, en Telemedellín, siempre con vos. Muchísimas gracias.